La Interclus vega baja de ciclismo volvía al municipio de Albatera, en este caso, el pasado domingo por la mañana, a partir de las 10 horas, tomaban la salida 105 corredores en un recorrido al que había que dar cinco vueltas, un circuito muy exigente y con un continuo sube y baja, al final de la contienda tuvieron la oportunidad de entrar, en este caso, siete corredores al sprint, entre los que Carlos Martín se impuso con un tiempo de una hora cincuenta y cinco minutos. En segunda posición llegó Raúl Patiño y el tercero en el podio fue José Urrea. Recordamos del Gobic Factory el vencedor, Raúl Patiño del Construcciones en Cacón y José Urrea, el tercer clasificado del exe de Salazones Fuentes. Hay que destacar la alta participación y sobre todo el calor, que fue el protagonista de la jornada, con 36 grados a la sombra se llegaron a alcanzar en el transcurso de la prueba. El mejor equipo, el Construcciones en Cacón SLU y gracias también no solo a todos sus componentes, sino a Raúl Patiño, que se alzó con el premio de la montaña y el premio de las metas volantes de la jornada. La próxima carrera de la Interclués Vega Baja llega este próximo domingo a las 10 de la mañana con salida y llegada en el municipio de Cox. Vuelve la Interclués al municipio de Cox este fin de semana. Bueno, pues ha sido una carrera con bastante calor, como podéis ver. Y nada, se ha hecho una escapada de un corredor del Encacón, que ha llegado a coger un minuto o así. Y cuando han cantado un minuto de diferencia, más o menos, he dicho, pues no queda otra, ponerse a tirar hasta que lo pillemos. Y así ha sido. En la siguiente vuelta lo hemos pillado, un grupito que se ha hecho ahí, se ha hecho un corte. Y nada, ya hasta meta hemos ido a relevos, nos hemos entendido bastante bien y hemos podido llegar a la meta. Yo creo que, a ver, más por el calor, porque es el primer día así que corro con calor, por ejemplo, y ha sido más duro por eso, pero sí, el recorrido se la has traído bastante. Para arriba la carretera tampoco estaba en muy buenas condiciones, yo iba todo el rato ahí botando y para abajo tenías que darle pedales deprisa porque pegaba al aire de cara también.